Cuando llegué de Venezuela, llegamos tres hermanas tratando de tener un mejor futuro para los familiares de nosotros en Venezuela. De ahí comencé a trabajar con personas aquí en Parabiana, que esa es una urbanización que hay aquí de personas de mediana posición, y bueno estuve trabajando cierto tiempo ahí en una casa de familia y después cada una de nosotras cogió un rumbo diferente. Después yo fui a Venezuela a llevar comida para mi familia por la crisis que estábamos pasando y bueno y quedé embarazada. Quedé embarazada y pedí abrigo en Rondón 1 cuando tenía aproximadamente como cuatro meses de embarazo. Ahí me refugiaron y duré mi tiempo de embarazo ahí. Ella nació en Rondón 1 en protección en la oficina porque llamaron la ambulancia y no dio chance a que llegara la ambulancia. Hace ya, ella va a cumplir tres años esta otra semana, si Dios quiere. Lo que pasa es que a veces nosotras cuando somos madres solas se nos es difícil conseguir un empleo y de salir por lo menos yo del abrigo porque no me dan trabajo. No me dan trabajo porque ella está pequeñita. Como dicen ellos, que yo tengo que estar al pendiente de ella porque es menor de edad. Entonces, como no tengo los recursos para yo tener una casa, para yo alugar, me tocó estar en el refugio. Aquí por lo menos tengo el techo, tengo donde dormir y tengo la comida. Pero ya tengo demasiado tiempo ya. Yo quiero que mi hija estudie, que mi hija sea alguien en la vida y que por lo menos yo pueda dar educación mientras yo pueda. Tener algo, una casa, algo que ofrecerle para cuando ya ella vaya creciendo, ella tenga. Porque ella está chiquita ahorita, ahorita lo que estoy es que quiero trabajar. Yo quiero trabajar para sacar a mis hijos de aquí. Yo no puedo vivir toda la vida en un refugio y ya voy para cuatro años ya. Ya ella va a cumplir tres años y su casa ha sido una calpa por no tener un trabajo estable. ¡Gracias! ¡Gracias!